¡Venga, venga! ¡Esta es una banda espectacular! Impresionante la número 2, el travieso del cepallazo, ¡eh, eh, puta! ¡Aquí está, señoras! ¡Alla, vaya! ¡Quítenselo! Aprovecha el momento, aquí viene, aquí viene, aquí viene, dice, ¡punta! ¡Venga! ¡Aquí está el negro! ¡Quítenselo! ¡El corazón llamado! ¡Puntas, señoras y señores! ¿Entiendes, mi gallito, y lo tienes? ¡Puntas! ¡Ya está ahí! ¡El gallito, señoras y señores! ¡El gallito, sí, me llamanza! ¡Alla, vaya! ¡Quítenselo! ¡Puntas, señoras y señores! ¡El gallito, guerrero! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Esto se apruebe! ¡Vuelta y avanza! ¡Buscando la salida! ¡El ingeniero Jorge Fernández! ¡Llevamos hoy en Vivera! ¡Puntas, sí, señoras y señores! ¡Alla, vaya, señoras! ¡Aquí sigue la batalla! ¡Está de repente! ¡Agárrese, quito! ¡Sin que se va a ir a la pala el muchacho! ¡Alla, vaya! ¡Se va a ir a la pala el muchacho! ¡Aquí sigue la batalla! ¡Aga, vaya, la repeta! ¡Agárrese! ¡Aquí está el pantalón, es a ver, todas las señoras y señores! ¡Alla, vaya! ¡Asa, vaya! ¡Aquí sigue la batalla! ¡Aca, vaya, muchacho! ¡Vuelta, barras, sorpresidentes! ¡Ea! ¡Vuelta y se confunde la batalla! ¡Vuelta a la pala el muchacho! ¡Alla, señoras y señores! ¡Aquí está el pantalón, es a ver, muchachos! ¡Héchese, Diego! ¡Alla, vaya, que jugada, señoras y señores! ¡Sobre el lado izquierdo, vamos a ver, muchachos! ¡Vuelta! ¡Vuelta, bella, aquí está el mito! ¡Agárrese! ¡Se va a ir a ya, 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 ya! ¡Quíteselo! ¡Luego de Santoño, Barce, el pantalón, llamado caballero negro! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, chuzamos, señores!